Yo creo que por qué nos salvamos los que nos salvamos y por qué se murieron los que se murieron es una pregunta que me la hice cuando llegué a la vuelta, cuando llegué y cuando me di cuenta de que caí en la realidad y que nuestros amigos no estaban y ese grupo de amigos que teníamos que eran cinco amigos más los que habían quedado, yo creo que nos dio una mano el de arriba y bueno, la vida tenía que seguir Bienvenidos a un episodio más de Y si fuera cierto podcast, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos Estamos aquí en el canal oficial de Nuevo Tiempo Uruguay, mi nombre es Nacho Alberti y aquí estoy comenzando un episodio más, algunos dirán, los más atentos, los que están ahí bien despiertos a lo mejor lo están viendo por la tarde o por la noche, dicen, pero ese escenario ya lo vi ese sillón, ese sofá ya lo vi, tienen razón, es verdad, ya lo vieron, pero no estamos con la misma persona estamos con otro invitado, que ya te voy a comentar quién es, ya lo voy a presentar pero antes te quiero decir que no te olvides de algo súper importante, suscríbete a nuestro canal ahí pone suscribirse, activás la campanita para no perderte ninguno de los contenidos que subimos a nuestro canal oficial de Nuevo Tiempo Uruguay dejá tu comentario, si así lo querés, dale like si te gustó este episodio y compartirlo copiás el link, lo pegás en todos tus contactos de WhatsApp, no hagas spam, por favor pero compartilo con quien vos quieras porque este episodio tiene, creo yo, muchas enseñanzas lindas reflexiones que nos van a servir a ustedes, a mí, a nosotros, para nuestra vida también así que sin más, yo tengo el privilegio de tenerlo acá y ustedes ahí, por eso queríamos compartir este momento, yo sé que a él no le gusta que vean privilegio, pero para nosotros lo es porque es una historia inspiradora la que él nos va a contar, la que él vivió en primera persona y ya quiero presentarlo, él es, bueno, es hijo, es padre, es abuelo, es ingeniero, es uruguayo también y es sobreviviente del milagro de los Andes Roy Harley está con nosotros, ¿cómo estás Roy? Un gusto saludarte Gustavo, gracias Un gusto que estés acá Muchas gracias Muchas gracias por venir Un gusto es mío Bueno, muchas gracias, gracias por hacerte el tiempo y, bueno, la verdad que, a ver, muchos años de, bueno, muchos años que pasaron de la película Viven, que es como muchos conocimos esta historia, que allá por el año 92, 93, por ahí, y después, como 20 años después resurgió el interés en mí, fui a algunos libros que ustedes escribieron, vi un montón de entrevista de todos ustedes, porque esta historia siempre me trajo inspiración, inspiración para sobreponerse a las cosas duras de la vida, la vida es así, a mí me gusta recordar una frase que me dice mi hermano Lucas, que me dice, cuando la vida se pone difícil, me dice, hermano, la vida está intensa, ¿no? Y le digo, sí, y él siempre tiene después alguna frase que da esperanza, que anima y demás y yo encuentro eso, ¿no? Cuando la vida se pone intensa en la historia que les tocó vivir a ustedes encuentro eso, encuentro esperanza, encuentro un milagro también. Así que, bueno, nada, empecemos a recorrer un poco esta historia. Me gustaría que me empieces a contar, por ejemplo, si te pasó en 1972, vos tenías casi 20 años. Ya 20. 20. Tenía 20. 20 años y no sé si habías viajado ya en avión, no habías viajado nunca. La primera vez que me subí a un avión de línea, había andado en pequeñas avionetas dentro del Uruguay, pero no había salido en un avión con pasajeros. ¿Y tenías algún gusto o más...? ¿Cómo va un gusto? Claro, te gusta, digo, me encanta volar, viste que hay gente que dice, me encanta. No, no, no sabía porque nunca había volado. ¿La idea te entusiasmaba? Sí, estaba realmente muy entusiasmado, feliz de poder hacerlo. Mis hermanos habían querido ir, mis dos hermanos varones habían querido ir también conmigo y no consiguieron el dinero. Yo trabajaba, era cobrador de una revista de economía y recibí un porcentaje de lo que gobraba y pude solventarme ese viaje. Ese gasto. ¿Eras parte del equipo de rugby? Era parte del equipo de rugby, yo estaba jugando en primera y bueno, salí al exterior en avión con amigos, a Chile a jugar al rugby. Tocaba el cielo con las manos, para mí era impresionante. Y todos los pasajeros no eran solo del equipo, había otras personas que ustedes no conocían también, ¿no? Claro, porque el equipo, imagínate, el equipo son 15, más los suplentes, más el entrenador y más alguno más, seríamos 20, 25, 22 personas y el avión tenía capacidad de 50, 45 pasajeros y entonces había que llenarlo para solventar el viaje, ¿entendés? Nosotros habíamos chateado el avión entero y bueno, y salimos a vender los lugares que quedaban libres, por eso fue muchos amigos y algunos que no conocían. Para llenar el avión. Y ahí salieron de Carrasco. Salimos de Carrasco un jueves 12 de octubre a las 7 de la mañana, una mañana de sol divina. Con el entusiasmo que todos tenían. Con el entusiasmo que teníamos y la alegría y la fuerza y la energía de los 20 años. Claro, y ahí, bueno, hicieron un viaje, tuvieron que parar por mal tiempo en Mendoza. Tuvimos que parar porque había una tormenta arriba de la cordillera que impedía que ese tipo de aviones, que nosotros volábamos con un techo determinado, no era como los aviones que van a 11.000 metros, pasan por encima y ni se enteran. Y bueno, cuando el piloto nos comunica eso, yo siempre cuento ese detalle. Yo me sentía, qué mala suerte que tengo, decía. Pensaba que en mi primer viaje en avión, yo había empezado la carrera en facultad, me había tomado cuatro días para irme de paseo a Chile. Ya me estoy perdiendo un día en Argentina. No tengo nada contra los argentinos, pero yo no quería gastar mis dólares. Le pasa como ahora está en Argentina, porque en Chile estaba en ese mismo que está ahora en Argentina. Con un dólar vivías un día, claro, era mejor. Entonces yo quería gastar mis dólares en Chile. Y yo estaba, me pierde un día y me... ¿Le dijeron, bueno, no sabemos cuándo salimos del margo? Claro, el piloto dijo, mañana, según cómo esté el clima, o cruzamos o volvemos. Esa era la alternativa, ¿entendés? Volvemos, el avión tenía que volver. Y bueno, nos fuimos ahí, nos conseguimos estos hoteles y gastando lo menos posible en Mendoza, que tengo grandes recuerdos de Mendoza, y a la mañana siguiente nos encontramos todos en el aeropuerto y se discutía que sí, que no, que salimos, que no salimos, hasta que al final el piloto decide... ¿Es verdad que los presionaron un poco al piloto como diciendo, vamos, dale? Mal, mal, cagón, le decíamos, mal, mal. Y yo aprendí, por ejemplo, yo después por trabajo tuve que volar mucho tiempo, viste que cuando las aerolíneas comunican, el vuelo está atrasado, el vuelo no puede salir, y todo el mundo se para y a la chica de counter le dice de todo, y yo me quedo callado porque si no puede salir, que no salga. Él sabe. Él sabe, por algo, si tú me entendés, que ganas presionando, y bueno, nosotros presionamos al piloto, que el piloto estaba tomando la medida correcta, ¿entendés? Mirando la situación que había y decidía. Pero bueno, es natural en el ser humano ese tipo de presión, pensando que tú vas a influir en la decisión que se va a tomar. Pero tengo entendido que había llegado un avión más chiquito. Salió uno adelante de los chicos, aquellos viejos que están inclinados en el aeropuerto, ahí uno, que iba con carne, llevaba una carga, salió adelante nuestro un piloto, además viajaba solo un piloto, en un momento dijo, yo me voy por el paso planchón. Y ahí fue donde dijimos, no, loco, si se va. Si este avioncito va, nosotros también, muchachos. Tenías que verle que eran los pilotos uruguay, una cosa con las charreteras, saco. Impresionante, ¿no? Entonces, al final se decidió hacer eso, viajar así al sur, paralelo a la cordillera, y hacer el cruce en el paso planchón más largo de Curicó. Claro, y ahí, y en ese trayecto, que fue donde después sucede el accidente, ¿cómo eran los momentos previos, antes de que empezaran las turbulencias, y después cuando comenzaron las turbulencias? Cuando veníamos volando hacia Malargue, Malargue-Curicó es el cruce entre esas dos ciudades, volando, veníamos, primero veníamos felices, porque además veníamos viendo la cordillera, porque la vio a esa altura que íbamos, veíamos la cordillera pegada, nosotros veníamos paralelo, una cosa impresionante, yo era la primera vez que veía la cordillera de los Andes, impresionante, y veníamos divertidos, jolgorios, risas. No había miedo. No había miedo para nada, yo iba con una inconsciencia brutal, nunca más en mi vida pude volar en ese estado, en esas condiciones. Así, libre de preocupaciones. Yo no tengo ningún recuerdo de que se hayan movido, estoy seguro que se movía el avioncito, se movía todo. Estaban todos festejando. No sentía nada. Y bueno, en un momento el piloto nos dice, estamos sobre Malargue, y sentimos que el avión dobla, nos mostró unas salinas, abajo pueden ver las salinas, no sé cuánto, y ya iniciamos el cruce de la cordillera, por favor, siéntense, pongan los linturones, durante el cruce no se pueden mover. Hasta ahí era, aparentemente era, bueno, hay turbulencias comunes en la cordillera, siéntense, no pasa nada. Claro, no, ojo, hoy vas a cruzar la cordillera, y estás en el barrio con los linturones. Es una norma natural de los aviones. Y ahí iniciamos el cruce, ni bien empezamos. El cruce se metió entre las nubes, no veíamos nada por la ventanilla. Pero igual hasta ahí... Todo tranquilo. Todo bien. ¿Y en algún momento pasa algo o fue muy... No, y en un momento el piloto, sentimos que el avión baja las revoluciones de los motores, viste, cuando vienes llegando al aeropuerto, que sentís esa inercia, como que te vas hacia adelante, y vemos que gira y empieza a descender. Duerme en los motores y empieza a bajar. ¿Usted alguno habrá pensado, ya estamos llegando? Un amigo que venía al lado mío me dice, ya estamos ahí, en cualquier momento aterrizamos en Santiago. Tranquilidad total. Todo normal, vuelo normal. Hasta. Y entonces en un momento empieza ahí a saltar y a moverse un poquito. La verdad que gritaban, ole. Sí, gritábamos ole, jajaja, y todo muy bien. Y pam, 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 ta, 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 ta. No pasaba nada. Pero los motores seguían dormidos, bajando, bajando, bajando. El piloto estaba aterrizando. El piloto estaba aterrizando. Él estaba convencido también de que estaba aterrizando. No hablé con él porque yo iba atrás, pero el piloto venía tranquilo y los motores... Y en un momento agarra un pozo de aire muy grande, muy grande, que el avión crujió de una forma impresionante. Yo nunca había sentido eso, lo cual me impresionó. Ese avión además tiene plano superior, las alas están arriba. Y me decía después gente que conoce el tema que esos aviones crujen mucho cuando agarra golpe. Cayó y no sabés lo que fue, el ruido del avión. Y yo pensé, esto es normal. Ahí sí se hizo un silencio, ahí ya nos jodimos más. Ahí le llamó la atención a todos. Ahí sí, y yo estoy hablando particularmente a mí. Pero seguía, seguían los motores suaves, motores moderando y seguíamos bajando, bajando, hasta que en un momento yo miro por la ventanilla del avión y veo, yo qué sé, a 20, 30, 40 metros de la punta del avión. Y yo le vi pasar unas rocas con nieve. Y digo, qué raro. Y todavía le pregunté al que venía al lado mío, que había cruzado varias veces, y dice, no, lo que pasa es que venimos por una especie de callejón, un zanjón, ¿qué hacés? Estábamos a tardes. Y bueno, y enseguida de eso, del segundo golpe, porque tuvimos otro pozo más grande también, un pozo más grande, y enseguida se sintió como que la potencia, el avión aceleró a fondo, pero además era un a fondo que era distinto a cuando va a remontar o de eso. Era fondo a fondo. Le metieron todo el gas que pudieron, quiso levantar la trompa, hizo un esfuerzo por levantar, y ahí vino el impacto. ¿Vos estabas del lado de la ventanilla? No, yo estaba contra el corredor. Yo estaba contra el corredor, y pegó el golpe. Se habla que pegó un ala y todo eso, para mí no pegó una, para mí pegó de panza el avión. ¿Vos sentiste un solo golpe? Yo sentí un golpe de panza contra la montaña, y ahí se parte el avión, y ahí fue un adebacle. ¿Qué te acordás de eso? Me acuerdo de todas las sensaciones, porque es todo muy rápido, la explosión, a mí después me decía uno de las fuerzas aéreas, que ese tipo de aviones cuando piden motor a fondo, los compresores de aire dejan de comprimir aire en la cabina, que la vienen presurizando, para darle a los motores, por lo cual ya el avión estaba medio despresurizado, cuando pega el golpe, y eso ayudó a que no se reventara, a que no se deshaciera el avión. O sea, se van dando una suma de cosas que hacen por qué pasó lo que pasó, entonces ahí pega de panza, el avión se parte. Cuando decís explosión, explosión del golpe, digamos. No, no, fue un golpazo, un ruido, que vimos volar todo. Yo me acuerdo que volaban asientos por arriba mío, asientos con chicos atados, se arrancan todos los asientos del piso, en el impacto de la inercia, todos los asientos del piso se arrancan del piso y vuelan contra la mampara de adentro de los pilotos. Claro, porque debe haber frenado la velocidad también. Claro, el golpe fue brutal, la inercia fue brutal. Hubo un solo asiento que quedó pegado al piso, que iba una persona sola, o sea, tenía menos masa, por lo cual la fuerza del impacto no lo arrancó. Y yo veía que los asientos volaban para adelante, pero sentía que el avión se seguía deslizando, yo tenía un silbido de la nieve, entraba nieve por el agujero. No entendías bien qué estaba pasando. Y se deslizaba, se deslizaba. Fueron segundos, pero para nosotros fue... Yo veía que mi asiento se iba contra esa mampara, se iba dando vueltas, yo trataba de soltarme el cinturón para tratar de... Claro, tú y yo también. El mío también se iba, y yo iba atado al asiento, ¿entendés? Y en un momento se detiene el avión. Y ese golpe también debe haber sido. Y al alternarse, para, 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 toda la masa de asientos que vienen llegando, todo eso se acumula contra la mampara, los pilotos, y fue terrible, porque además en los asientos al arrancarse del piso las patas de aluminio quedaban cortadas como cuchillos filosas y eso hacía que toda esa gente... Claro, te clavara. Yo quedo apretado, me quedo apretado las piernas, yo pensaba, esto explota en cualquier momento, tengo que salir de acá, tenía un pánico ahí adentro, sentía manos por abajo que me agarraban los pies, compañeros nuestros que estaban abajo de esa masa de hierro, de fierro, de aluminio, gritando, quería zafar, no podía escaparme y en un momento dije, me arranco la pierna pero de aquí salgo, pegué un tirón y logré zafarla y cuando hago eso siento que se me sale el zapato y tú sabes que ahí ahí me vino me vino perdí un zapato, me preocupaba yo porque había perdido un zapato, yo eso lo cuento porque mi mente había ido, iba más lento de lo que había sido los acontecimientos, yo estaba preocupado porque perdí un zapato y no me daba cuenta lo que nos acababa de pasar. ¿No eras consciente de todo lo que pasó? No, 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 ¿entendés? Pierdí un zapato, salgo afuera y veo lo que es una cosa terrible. ¿Qué fue esa primera reacción? ¿Ese primer momento? Salí afuera, me encuentro con un amigo, el gordo François que él volaba donde se cortó el avión, él quedó atado y en su lugar, él venía fumando cuando el avión se detiene, él se saca el cinturón, da tres pasos y queda parado en la nieve y sigue fumando. Ahí voy y le doy un abrazo, gran amigo, y miro alrededor y en desastre, en desastre, cuerpos, chicos mal lastimados, sangre, gritando, y ahí lo que te pasa es como en un segundo la vida te cambia de ir felices, alegres, a pasarla bien, te llevas el mundo por delante, y en un momento te encontrás en ese lugar de un extremo a otro, pasamos de un extremo a otro, sangre, gritos, desesperación, no entender qué nos había pasado. Era de tarde, ¿no? Serían las cuatro de la tarde, cuatro y media, ponele. Pero ahí la noche llega rápido. Un frío terrible, la noche llega muy rápido, yo creo que por la adrenalina, por todo lo que estamos viviendo, cuando quisimos acordar, nosotros estamos metidos en un cajón, por lo cual el sol se puso atrás de las montañas y enseguida el frío que se levantó fue terrible, pero ojo, te digo terrible, yo estaba de manga de camisa, y ahí nos metimos adentro del avión entre los hierros retorcidos, éramos 29, nos metimos entre los muertos, entre los heridos, todos apretados, tratando de apretarnos lo máximo posible. Que es la única forma de conseguir calor. La única forma de conseguir calor. Yo quedé medio a la parte de afuera, cerca de donde se había partido el avión, yo quedé acostado sobre la nieve, a mí me quedó esta pierna, perdí la sensibilidad de este músculo, yo los días de frío yo pierdo la sensibilidad. ¿Y cómo fue esa primera noche? Fue... Si tuvieras que describirla. La describo muy sencilla, para los que pensamos que el infierno existe, yo esa noche viví el infierno en la Corina de Sández. Yo viví el infierno, te juro, porque fue la noche muy larga y más ahí metido, gritos, lamentos, sin entender que... Yo no entendía qué nos había pasado y dónde estaba, no me podía ubicar en el avión y eran gritos todo el tiempo, toda la noche gritos y salgan de ahí y me estás apretando y una cosa... el viento que volaba en las chapas le decía ruido, el frío que era terrible, a mis pies teníamos un chico que le faltaba un pedazo de cara y le decía un ruido raro y se atoraba con la sangre. Yo no tuve el coraje de agarrarlo, de abrazarlo, de decir algunas palabras, yo tenía miedo, tenía mucho miedo. Miraba, abrazaba al capitán, a Marcelo Pérez, pasamos la primera noche, vivimos ese infierno la primera noche. Pasaron la primera noche. ¿Y al otro día? ¿Comienzan...? Al otro día, por suerte, abrió, se despejó, si bien había mucho viento, había mucho frío, se despejó y veíamos el cielo azul, pudimos ver quiénes eran los heridos, quiénes eran los muertos, tratando de ayudarlos como podíamos, porque no sabíamos nada, éramos chicos de 20 años, tanto el mismo Roberto, los que eran los médicos, que es el de Roberto, y los que sabían algo, porque estaban en primera facultad. ¿Cuándo fue que vos dijiste, ok, esta es mi nueva realidad hoy? Sin saber, ¿no? ¿Cuándo se iba a salir, si ibas a salir o no? ¿Cuándo fue que dijiste? Que ese día en la mañana vimos pasar un avión por arriba que se asomó encostado, se asomó el ruido que sentimos en el avión. Sentíamos muchos ruidos de aviones durante toda la mañana, sentimos mucho ruido del avión. Vimos asomar un avión que además movió las alas y alguien gritó eso es una señal de que nos vio como que nos mandó una señal, lo cual no era así, se había movido por las turbulencias, por el viento. y entonces ya nos van a venir a buscar que además tú pensás en ese desastre pensás que eso es el centro del mundo, que todo el mundo se debe haber detenido, el mundo entero por lo que nos pasó, se cayó un avión en la cordillera con 50 personas, nos tienen que venir a rescatar, ¿entendés? es algo que te cuesta entender que el mundo sigue su... siguen pasando las cosas y sigue moviéndose y pusimos a esperar, a esperar que nos rescataran y así es que van pasando los días, pasando los días. nosotros mismos creados excusas de por qué no venía al rescate, ¿no? lo que pasa es que el avión debe haber visto que somos muchos, entonces la expedición tiene que ser una expedición muy grande con mucha gente para llevarnos a todos y demás. ¿Ustedes pensaban que estaban dónde? ¿O sea bien? ¿Algo había dicho el piloto? No, el piloto murió, pasó toda la noche gritando pasamos Curicó, pasamos Curicó, pero hasta ese momento nosotros, en ese momento nosotros Curicó no sabíamos qué era Curicó ni nada, después cuando nos empezamos a organizar y nos caímos en lo que era y lo que teníamos que hacer, empezamos a mirar las cartas de navegación y vimos lo que era Curicó y dónde estaba Curicó, por lo cual si el piloto murió diciendo pasamos Curicó, Curicó está en la precordillera chilena, nosotros teníamos que estar, sin embargo tú mirabas 360 y era, era un infierno de picos y montañas y lo único que veías era nieve y algunas puntitas negras de roca, pero, este, y como, yo escuché que habías dicho en alguna entrevista alguna vez que, a ver, aceptar fue difícil, pero vos en todo momento tenías el pensamiento de que yo voy a salir de acá, que ibas a estar vivo, no sabías porque obviamente no se imaginaban cuánto tiempo iban a estar ahí, pero, vos tenías la certeza de que ibas a salir de ahí o era más un deseo y bueno, después vemos qué pasa. Bueno, certeza en la cortina no tenía ninguna, primero, no había ninguna certeza, yo, para mis adentros, yo pensaba que yo iba a vivir, yo nunca pensé que me iba a morir, yo nunca pensé, si bien estábamos con la muerte ahí porque había, yo nunca había visto a una persona muerta en mi vida y en un momento aparecían 18 tirados, cuerpos mutilados, muertos, se morían al día siguiente, se murieron algunos y demás, entonces, había, la muerte estaba cerca, pero yo pensaba que yo no me moría, eso, ojo, eso creo que es una autodefensa que en mi pensamiento tratando de, de saber, porque ojo, salimos todos, tuvimos mucha suerte, la suerte nos ayudó, el hecho nomás de ir donde iba sentado, si yo hubiera ido en la cola, chau, se acabó, si hubiera ido en los asientos delanteros también, porque fuiste apretado por toda la masa, esa masa que yo te dije que se fue adelante, entonces, hay un montón de cosas que se dan que es este, que tuvimos suerte, si el avión, el avión pegó de panza contra la montaña, si hubiéramos seguido bajando un poquito más, se daba de frente, ¿entendés? y ahí, si no, morimos todos, como el avión de Lufthansa, ¿te acordás? que el piloto se quiso suicidar y se vio de frente con la muerte, o sea, en toda esa historia al bajar deslizamos por la montaña y no enganchamos ninguna roca, ningún pico, que había nieve, o sea, tuvimos suerte, tuvimos suerte, hubo algo, llamale, que nos dio una mano, uno dice suerte, otro dice fue Dios, otro dice, llamale lo que sea, cada uno tendrá su interpretación, ¿vos qué decís? yo creo que, yo creo que, ¿por qué nos salvamos los que nos salvamos y por qué se murieron los que se murieron? es una pregunta que me la hice cuando llegué a la vuelta, cuando llegué y cuando me di cuenta de que ahí en la realidad y que nuestros amigos no estaban y ese grupo de amigos que teníamos que eran cinco amigos, más los que habían quedado, yo creo que nos dio una mano el de arriba, que nos dio una mano el de arriba, y bueno, la vida tenía que seguir, la vida tenía que seguir, trato de imaginarme, le estaba diciendo que estaba imaginando, pensando que se me acelere un poco el corazón cuando me contaste todas estas cosas y nunca vamos a, quienes no estuvimos ahí, no vamos a percibir, no sé, ni un cuarto de lo que ustedes realmente vivieron, no, además éramos niños, no conocíamos la montaña, no conocíamos la nieve, y nos tuvimos que enfrentar a un montón de cosas con las ganas de vivir, nada más que eso, metiéndole ganas y damos para adelante, ¿entendés? Y el ser humano, yo estoy convencido que mucha gente que hablo dice, no, porque si yo estaría ahí yo hubiera estado con usted, yo me muero, no, yo me hubiera muerto, yo, no digas eso, nunca digas, porque no sabes la fuerza que tiene el ser humano, lo que es capaz de hacer, ¿entendés? yo estoy convencido que cuanto más lo apretás y más lo pones contra una pared y lo empiezas a apretar, el ser humano más fuerza saca de adentro y quiere vivir, el ser humano por naturaleza quiere vivir, el ser humano sano quiere vivir, y lo que hicimos nosotros fue impactante, yo a veces hasta, digo, escucha, fuimos nosotros, fuimos todo eso, pero bueno, es una condición humana de querer vivir, de querer salir adelante, de no entregarse, de darle hasta el final, de pelear, porque además toda esa historia nos fueron pasando cosas, todo nos salía mal, todo lo que planificábamos, todo lo que hacíamos nos venía mal, nos caemos en el avión, se mueren 18, una cosa en desastre, no tenés nada para comer, tomamos agua, pensamos que nos iban a rescatar, pasan los días, a los 10 días escuchamos en una radio chiquita, que una por ahí, que yo, gracias a que un estudiado, un amigo que me había enseñado un secreto para aumentar la ganancia y poder recibir emisoras del exterior, escuchamos en una radio uruguaya que se suspendía la búsqueda de radio uruguayo que caía en la cordillera. ¿Y eso cómo pegó en el grupo? ¿Cómo fue? Un desastre, además siguió hablando el locutor y dijo y se estima que para primeros días de enero del año que viene o mediados de febrero se podrán ir a buscar los restos. se acabó. ¿Eso es lo que escucharon ustedes? Eso es lo que escuchamos, textualmente. ¿Estaban todos o alguien tú lo quiere informar después? Yo era un amigo que estábamos y yo ahí pegué un grito y ¿qué más? ¿Qué escuchaste? Se suspendió la búsqueda. Y entre tantas cosas que me llaman la atención que tú decís... El 23 de octubre. ¿Él? 23 de octubre. 23 de octubre. Claro, 10 días después de la acción. 10 días después de la acción. Bueno, decís que nos salieron muchas cosas mal. ¿Dónde entra o cómo sirve la fe en ese momento? Porque yo veo varios de ustedes que hablan de esto. Sí, la fe... La fe es lo primero. Las ganas de vivir para mí lo son fundamentales. Ganas de vivir. Lo otro era cuando nos sentábamos en el avión y nos metíamos, nos preparábamos para dormir, rezábamos el rosario. Porque rezar el rosario era el único cabo que te mantenía atado a la vida, a la realidad. Nosotros estábamos viviendo algo que era un desastre. Era impresionante. Todo lo que te pueda contar tú te vas a imaginar una cosa muy chiquita porque lo que estábamos viviendo, el nivel de estrés, el nivel de desesperación, el nivel de frío, el nivel de no entender qué nos había pasado era terrible. Terrible. Nunca pasó en que alguno diga... Bueno, ya pasó más o menos un tiempo, estamos organizados. Me acostumbré un poco. Sí, me acostumbré. Fuimos acostumbrados. Nosotros fuimos internándolos en lo esencial del ser humano. Nos fuimos metiendo. Éramos como animales. que fuimos adaptándonos a esa realidad que nos obligaba el mundo a vivir. La vida nos obligó a vivir eso. De ir buscando entre la nieve cosas, buscaba ropa. Se fueron organizando en distintas actividades. Al principio era natural movimientos sin organización. Cada uno hacía lo que podía. Lo que podía. Y bueno, cuando escuchamos la noticia, yo creo que la noticia fue algo que fue bueno. Fue bueno la noticia haber escuchado los diez días. Yo siempre digo cómo hubiera sido la historia si nunca hubiéramos escuchado esa noticia, si no hubiéramos tenido la radio. ¿Y qué crees? Yo creo que se hubiera prolongado muchísimo más el tomar decisión siempre la esperanza de que nos vengan y en cambio ahí cuando escuchamos dijimos se acabó. De afuera no nos van a salvar. O nosotros nos organizamos o nos morimos. ¿Entendés? Ahí caímos en una realidad, pataleamos, gritamos, lloramos, pero después ya no llores más. Se acabó. ¿Qué querés? ¿Quedarte revolcando entre la nieve y gritando y llorando y quejándote o empezar a actuar? Y ahí empezamos a actuar, ahí fuimos nosotros, ahí nos dimos cuenta que dependía de nosotros. De afuera no. ¿Entendés? Entonces hubo un cambio, hubo un cambio radical, un cambio de actitud, de comportamiento, de encarar el problema de frente y no dejar que nos vengan a buscar, que otro nos salve. ¿Entendés? Entonces yo creo que eso fue una buena medida y ahí tomamos decisiones, ahí limpiamos el avión, ahí sacamos todos los muertos, ahí cueriamos todos los asientos para tener abrigo, hicimos grupos de trabajo, los que estaban lastimados hacían nieve, derretían nieve, hacían agua, todo era un equipo organizado para sobrevivir y adaptándose a esas condiciones, ¿entendés? Ahí cambia, cambia todo, a los 10 días fue un cambio radical, ahí tenemos que tomar la decisión de usar los cuerpos de nuestros amigos como fuente de energía porque nos veíamos que nos moríamos, yo todos los días bajaba un punto del cinturón, hasta ese momento comíamos lo que teníamos ahí que eran pequeños chocolates, unas latitas de dulces, pero eso dividido, pasta de dientes, pasta de dientes, comíamos y bueno, y ahí fue, hay que organizarse, hay que limpiar el avión, hay que tener más lugar, hay que tener abrigo, hay que tener agua, hay que tener comida y hay que tratar de entender dónde estamos para ver qué vamos a hacer y ahí empezamos a hacer excursiones a distintos lugares para tratar de ubicarnos que más o menos en la realidad nos dábamos cuenta que nosotros estábamos más cerca de Argentina de Chile, ¿entendés? Todo se daba para eso, pero nosotros no queríamos aceptar porque si tú mirabas en las cartas de navegación del avión, Argentina era marrón, en ese momento no había nada, en cambio en Chile estaba de verde y nosotros queríamos aceptar lo que nos había hecho el piloto, pasamos Curicó, era más fácil, era más fácil y pasamos Curicó. Y cuando llegan esos últimos momentos después de dos meses, cuando estaban por salir en la expedición Parrado, Canesa, Vicintín, ¿te acordás cuál fue tu pensamiento cuando ellos se fueron o cuál fue la sensación? Porque ya habían pasado mucho tiempo y estaban sobre el final muchos de la vida, a poco tiempo antes de esa expedición fallece Numa Turcati también, que también fue golpe duro para todos. Lo que pasa es que el salir una expedición era una puerta de esperanza, ¿entendés? salían nuestros locos, hay probabilidad, mientras no salíamos nadie y seguíamos al lugar, la cosa estaba estática. Cuando se organiza ese grupo, que ojo, yo ahí quiero resaltar el coraje de Roberto, de Nando y de Tintín, porque salían a lo desconocido, salían a lo 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 no era no era fácil lo que hacían estos tipos, iban al frío, iban a la muerte. Y habían pasado los mismos 72 días que 62. En el avión en el avión bien que mal teníamos organizado la casita, era nuestra casa donde dormíamos, teníamos abrigo, teníamos comida. Algo de seguridad, entre comillas. te sentías, era, era nuestra nuestra entonces, entonces estos locos salen a lo desconocido y además no solamente eso, porque para el oeste donde se decide salir en la forma la desesperación, había una montaña que es impresionante, la montaña de nieve blanca, una cosa que se veía que subía, subía, subía y estos locos hacen lo que la gente de montaña te dice que no tenés que hacer. ¿Qué es? Es encarar una montaña de frente. El montañista no encarra una montaña, siempre va buscando los bajos, claro. Y estos locos por no conocimiento encaran de frente la montaña y estuvieron tres días. Por no conocimiento y por valentía. No, no, porque no sabía, había, hay que salir para el oeste y los locos encararon al oeste y le dieron para adelante. No, por eso te digo, este, se escucha mucho, yo me quiero, quiero ir a otra parte de la historia ya muchos conocen, hay tantas entrevistas por ahí que son las que yo también vi y que un montón de gente que está mirando este episodio también vio y ya saben cuánto caminaron, cómo fueron cuando los rescataron, volvieron a buscarlos a ustedes y todo. Saben que entraste con 83 kilos y saliste con 38, ¿no? 85. 85 kilos y saliste con 38 kilos, o sea, impresionante esa pérdida de peso y me imagino, bueno, que ya no te quedaban jugos gástricos que estuviste 15 días internado en Chile porque estaba tu vida pendida de un hilo. Lo que entraba salía, no podía, no podía digerirlo y todo y lo que costó reponerse físicamente, pero, ¿cómo fue después cuando volviste a Uruguay? ¿Se juntaron a hablar con tu familia? ¿Se sentaron a vos a contarle o cuándo fue, ¿no? O cuánto tiempo pasó hasta que tal vez pudiste abrirte, contarlo, porque me imagino que no debe haber sido fácil? Si vos les contaste lo que vos viviste y si ellos te contaron también qué vivieron ellos desde la espera, si es que estaban esperando porque sé que había familiares que no tenían mucha esperanza o nada, decían, no, mi hijo está muerto o sí, o te estaban esperando. ¿Cómo fue esa charla, digamos, después de, bueno, sentamos a abrir el corazón a ver lo que pasó? No fue una charla formal, ¿entendés? Yo creo que fui Se fue dando. Se fue dando. Yo estaba feliz de estar de vuelta en mi casa, estaba feliz de estar en Montevideo y ahí me pasó, ahí me di cuenta que se habían muerto mis amigos. Nosotros en la montaña no llorábamos a los muertos porque no tenías tiempo, porque no podías sentarte a llorar cuando un amigo tuyo se moría. Es como si vos mañana tu mejor amigo tendrás que se muere de golpe. En cambio, a nosotros, a mí se me murieron mis dos mejores amigos en el LUT y todo el resto que no eran, si querés, los amigos más íntimos, pero eran chicos que los conocía de toda vida y vos sabías morirse y todo eso y vos no te podías sentar a llorar y a desesperarte. Se murieron, ¿entendés? Porque perdías energía, porque te venías para abajo, porque psicológicamente te pegaba. Entonces se morían y los sacábamos y seguíamos y seguíamos y seguíamos peleando. Entonces ahí cuando llegué a Montevideo y me abracé a todos los que quería y demás y empieza un poquito a normalizarse la vida, yo en marzo empecé Facultad de Vuelta y demás, ahí te empecé a dar cuenta que ellos no están y lo que te pasó y lloré seis meses a mis amigos. Ahí realmente los lloré y me hacía esa pregunta por qué por qué se salvaron los que nos salvamos y por qué se murieron los que se murieron. ¿Encontraste respuesta? No, no hablé con mucha gente, hablé con un ser de otro amigo, el padre Aguerre en el seminario y bueno, la respuesta es que el de arriba sabrá por qué se tuvieron que ir los que se murieron y por qué nos quedamos nosotros y por qué nos tocó vivir esa historia. ¿Y la familia que te habrá de algo que te haya llamado la atención que te contaron mientras esperaban? No, a mí me han dado por muerto, que era lo lógico. ¿Tu familia? Sí, sí. En casa éramos seis y bueno, papá y mamá perdieron un hijo y tenían que seguir para adelante. No se podían quedar esperando el infinito. Se cae un avión, se cae en la cordillera, pasan 72 días, chau, se acabó. Yo creo que lo razonable y lo lógico y lo que deberían, hubieron madres que tenían esa esperanza que no sé de dónde les venía la fuerza y las esperanzas, pero lo razonable era que te morías, chame. Y a mí, papá... ¿Te puedo mostrar una foto? Sí. Después los chicos la van a poner ahí. Sí. Esa foto... ¿Quién es? Es cuando el helicóptero que nos rescata toca tierra en San Fernando, en un club deportivo, ahí aterrizaban los helicópteros a cargar combustible para poder ir al viaje. Este me encuentro con mi madre y papá. Hay otras fotos que estoy con papá, acá en este momento estoy con mamá. yo estoy sentado adentro del helicóptero y bueno, ya ahí todo se terminó, todo se acabó. ¿En alguna entrevista contaste que tu mamá pensaba que había perdido un hijo y acá era como que había resucitado? Imagínate, la vieja se encuentra con su hijo que le había dado por muerto. Le revivió un hijo que lo habían dado por muerto. Ojo, y no lo digo como crítica, como reproche, lo digo porque era lo natural, era lo lógico, era lo lógico. Y ahí ves con la cara de felicidad y agradeciendo a Dios que apareció de vuelta. Ahora, estuvieron al borde de la muerte. Estuvimos. Y hay muchas personas, te voy a llevar a un poco de la realidad de Uruguay, una parte dura que hace poco me enteré viendo una noticia de que tiene un alto índice de suicidio. Imagínate que hay una persona que está mirando este episodio y tuvo esos pensamientos de quitarse la vida. ¿Qué le podrías decir vos que estuviste casi coqueteando con la muerte sin quererlo en ese caso porque vos querías vivir pero ¿por qué está bueno vivir? ¿por qué está buena la vida? ¿Por qué tenías tantas ganas de vivir vos? A mí me desespera cuando me entero cuando hay conocido o alguna persona que conozco que te enterás que se suicida. Yo pienso, pensá que todo lo que peleamos nosotros por vivir y hay gente que se quiera morir. Es una cosa que a mí me cuesta entender. ¿Me cuesta entender? porque yo quería vivir a pesar de todo que me daba palo por todos lados yo quería seguir viviendo y seguía sufriendo y viviendo yo no quería mirar la muerte yo prefería la vida seguir viviendo entonces eso es lo que me cuesta entender qué mal qué mal estarán qué mal se sentirán qué mal qué pensamientos tendrán en la cabeza para querer morirse es una cosa que yo soy ingeniero no soy médico no soy psicólogo lo único que les digo es que la vida merece vivirse la vida vale la pena vivir la vida la vida es muy linda la vida te da satisfacción te pega a veces no te voy a decir que no pero hay que hay que pelearla hay que darle para adelante hay que pelearla con fuerza que al final tenés el premio yo vivo inconvencido yo hoy me considero un afortunado afortunado de la vida doy gracias a Dios todo lo que tengo no me puedo quejar de nada no puedo a pesar de a pesar de no por supuesto pero ojo me siento un afortunado que Dios la vida me permitió vivir toda esa historia impresionante que vivimos que ojo también me siento un afortunado por haberla vivido mirá que no me quejo de lo que me pasó y lo que sufrí y de cómo terminé ¿te sirvió para la vida esa experiencia? me sirvió para la vida me sirvió para valorar para valorar lo que tenés porque nosotros estábamos sin nada en el medio quedamos sin nada ahí nos servía el que tenía dinero el que tenía esto el que tenía aquello ahí estamos todos iguales todos a tabla de raza ¿entendés? entonces valorás lo que tenés aprendés a decir gracias por todo lo que tenés te cambian las prioridades te cambian las prioridades después caes ojo mirá que también todo el ser humano yo creo que caes en la ola que te lleva en la sociedad en que vivimos en la aborigen esa de correr sí yo soy tipo pero ojo yo considero que yo aprendí muchísimo y aprendí a agradecer y dar gracias y valorar a no quejarse no quejarse me he quejado a veces también y me quejo pero bueno por lo menos levanto la cabeza y digo no pará pará Roy me encontré con una persona hace poco que estábamos hablando de esta historia que la conoce como todos nosotros así desde lejos podríamos decir pero que se habla de milagro de los andes y se habla de tragedia también pero también se habla de milagro y ella me dice yo no puedo entender esta persona me dijo no puedo entender cómo alguien puede hablar de milagro o cómo alguien puede hablar de que Dios estuvo ahí ¿a vos te parece o que se puede encontrar un milagro en esto que les pasó a ustedes y se puede encontrar a Dios en algo en algún momento de toda esta experiencia tan difícil que vivieron? yo te repito para los que estuvimos ahí minuto a minuto segundo a segundo viviendo eso y peleándola nosotros hicimos pero si nos dio una mano yo creo que estoy convencido de que como te decía que estar sentado donde estaba sentado en la ubicación que estaba en el alud yo me cambié cinco minutos antes de la avalancha yo me cambié de lugar con mi amigo ¿por qué sí? porque él me pidió que lo lógico hubiera sido que le hubiera dicho que no porque al día siguiente yo iba a estar en ese lugar porque somos rotados todos los días ¿entendés? y por qué ese día le dije sí te cambio y bueno y él quedó con un metro de nieve y yo quedé con 40 centímetros de nieve de arriba ¿entendés? tuve la oportunidad de poder saltar y salir y hacer un esfuerzo y salir nosotros peleamos y vivimos y estuvimos ahí entonces sí el milagro es cuando te pasa algo y te saca nosotros no sacamos nosotros salimos salimos nosotros del infierno peleando y golpeándolo pero sí teníamos ese sentíamos cuando entrábamos de noche cuando rezábamos al rosario sentíamos que que teníamos una protección que alguien nos que alguien nos iba llevando y bueno y sobreviviendo 16 personas que no es poco no hicimos las cosas tan mal porque siempre yo todas las cosas me planteé ¿por qué no caminamos para el este? claro yo venía de jugar el campeonato uruguayo de rugby tenía 85 kilos pura fibra 20 años yo podía caminar dos días sin parar tomando agua caminaba dos días sin parar con una loma ¿entendés? y bueno todo eso se lo pregunté a un montañista que tuve oportunidad de ir al lugar con una persona muy experimentada en montaña que había subido 15 veces el Everest y demás y él me decía Roy no te preocupes no pienses más lo que hicieron no estuvo tan malo por algo se salvaron todos los que se salvaron ¿entendés? por algo pudieron pasar esos 72 días soportar todo eso él no podía entender cómo sin la tecnología los zapatos las camperas todo lo que hay hoy estos tipos nosotros vivimos tirados a 4000 metros de altura con unas temperaturas terribles sin comida a veces nosotros decimos que hace frío en Uruguay yo vengo estoy casado con una brasilera y estuve viviendo 5 años antes de venir por acá en Brasil y decimos hace frío por eso uno ni se imagina esto que ustedes vivieron pero es razonable que tengas frío y que te quejes del frío es razonable pero ojo por eso te digo cuando estás en esas condiciones das mucho más de lo que uno vive si quedes a media marcha porque tenemos un montón de cosas de confort pero creo que el ser humano puede dar mucho más de lo que ¿entendés? de lo que hace en su vida normal ¿pudiste volver al lugar después? volví varias veces ¿cómo fue? ¿qué sensación o qué pensamiento tuviste? la primera vez fue muy lindo que fuimos solo los sobrevivientes fuimos 12 de los 16 sobrevivientes hasta el lugar ¿y qué pasó ahí? solo sosneado con su sombrero la nubecita que aparecía todos los días era como un sombrero que se le matronía hablamos muchísimo hablamos muchísimo fue yo creo que fue fue muy bueno esa ida que hicimos en el año 94 al lugar se encontraron con creo que decís esto del sombrerito del sosneado y qué sé yo todo eso lo veían cuando fue el accidente también sosneado todos los a mediodía se le ponía una nube arriba o sea se encontraron con cosas lindas en medio de esta tragedia el lugar es espectacular yo te digo si no fuiste andá el lugar es impresionante el lugar los colores qué contradicción ¿no? digo por el momento que ustedes estaban viviendo y las cosas tan hermosas que los rodeaban yo después fui cuatro veces más ahora fui en febrero pasado estuve con mi hija y la familia de mi hija y mis nietos ¿y ellos qué dicen? o qué dijeron cuando fueron ahí o qué les contaste llevaron un ratito ese momento no, no por eso no disfrutan mucho es ir al lugar donde estuvo su abuelo perdido en la nieve ojo que vas en febrero el lugar está cambiado pero está cambiado ves roca pero es el mismo lugar yo después intenté fui invitado por un programa deportivo ESPN de ir al lugar en la fecha del accidente ¿fuiste en la fecha? intentamos no llegamos caminamos nueve días por la tormenta y nieve nos agarró terrible fui con mi hijo varón yo pedí para vivir con mi hijo y yo siempre digo que fue muy lindo porque ahí sí viví un poco sentí el frío sentí la nieve sentí esa sensación cuando está nevando que te cambia la acústica que se hace todo más soft más sentí muchísimo frío para cruzar los ríos de deshielo te tenías que desnudar porque tenías que pasar normalmente vas a caballo acá íbamos caminando porque los caballos no pueden ir fue una experiencia muy linda no llegamos al lugar y a mí me gusta la aventura como podrás ver y al haber vivido de vuelta un poquito junto a mi hijo para mí fue una muy linda experiencia tengo dos últimas preguntas tragedia o milagro ¿qué elegís? sí la gente que perdió a su hijo en la tragedia para nosotros tampoco fue el milagro para mí solo fue la historia que nos tocó vivir la experiencia que nos tocó vivir yo para mí siempre es la historia de la experiencia que nos tocó vivir me dijiste que que el de arriba hablando de Dios los ayudó los acompañó en toda esta trayectoria hoy en otra situación 50 casi 51 años después con una familia hecha con hijos con nietos ya grande ya más grande ya más grande conseguís ver que el de arriba te ayuda o te acompaña o está en algún detalle de tu vida sí yo lo siento pero eso es una cosa de cada uno yo creo que sí que está que te da una mano y bueno cada uno le reza su forma muchas gracias muchas gracias por estar por el tiempo y por abrir un poco más del corazón tuyo y de la historia aquí con nosotros muchas gracias y a ustedes que nos están acompañando gracias también por quedarse ahí hasta el final de este episodio dejen sus comentarios lo que le pareció dejen su like si les gustó compartan el link también y no olviden de suscribirse al canal oficial de Nuevo Tiempo Uruguay muchas gracias por estar ahí nos vemos el próximo episodio chao